El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha condicionado el pacto con el PSOE al respeto y ha reivindicado en Madrid los compromisos con su comunidad. Revilla también ha advertido que no tomen represalias por el no a la investidura de Pedro Sánchez, porque de hacerlo no le saldrá bien. El PRC pedirá al PSOE, su socio de gobierno en Cantabria, respeto al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y reivindicar en Madrid los compromisos con la comunidad. Por ello, se tienen que volver a reunir el gobierno de Cantabria. A que al presidente se le respete como institución de Cantabria, y dos, que las reivindicaciones que tiene planteadas Cantabria se cumplan. Y ahí sí que no es un hórdago. Si eso no se hace, no puede haber gobierno. Así lo ha avisado el líder regionalista en una rueda de prensa después de que el PSOE de Cantabria decidiera anoche continuar en el gobierno regional, tras haber amenazado con dar por roto el pacto si el PRC votaba no a la investidura de Pedro Sánchez. Revilla confía en que el PSOE acepte estos requisitos, porque de no ser así no pueden seguir gobernando juntos, y pide a Pedro Sánchez que entienda y respete la decisión del PRC de votar no a la investidura. Si hay gobierno de coalición, que queremos que siga, porque estamos cómodos con el programa que hemos firmado, tiene que ser a base de que el PSOE reconozca la autoridad del presidente de Cantabria, por supuesto la independencia de nuestro partido para votar en los ámbitos fuera de Cantabria, lo que creamos conveniente. También ha advertido a los socialistas que no se les ocurra tomar represalias en cuanto a los compromisos con Cantabria.